Esa mujer me está matando, ha espinado corazón Por más que trato a olvidarla, mi alma no dará sol Mi corazón aplastado, mi oído he abandonado A ver, a ver, tú sabes, dime mi amor, cuánto amor Y qué dolor nos quedó Ay, 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 corazón espinado, cómo duele, me duele mamá Ay, 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 cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón Cuando nos tienen pegados Pero no olvidas mujer, que él no tira, dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, ay, corazón espinado, cómo duele, me duele mamá Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, 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 corazón espinado Ay, 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 cómo duele el amor Ay, 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 ay Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tener de un lado de amor Corazón espinado 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 Corazón espiñado 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 Gracias por ver el video.